Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y la empresa de Epimenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola. ¿Qué le digo al señor Loret de Mola? Pues que Epimenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie. Lo que sí me consta es de que Epimenio Ibarra es un periodista honesto que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros porque es crítico y le llama pan, 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 pan al pan y vino al vino.